Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, sabéis que esto iba a pasar, mirad aquí está mi compilación todo SEGA, como la mítica revista para la SEGA y esto además encima, bueno el complemento es el mando de 6 botones para Retropay y encima le he hecho por dentro, lleva sus posters, portada reversible y tal, y con sus posters de publicidad de SEGA de Tupac Acción de Mega Drive por 23.500 pesetas sin IVA, y bueno aquí el típico poster este que venía con todas las portadas de Mega Drive y tal, esto tiene mucho peligro, ya os lo he dicho en otros vídeos, sin más, si puedes comprarte esto por unos precios bastante económicos, este de calidad está bastante bien, yo cambié a través de mi amigo Miguel, os voy a enseñar hoy, esto ya está grabando, todo grabando, perfecto, bueno además mirad la portada de la compilación, es como la revista todo SEGA y el menú de Retropay, lo he puesto con Magazine Madness, que es un tema super guapo de Retropay, mirad que chulo con todas las revistas y tal, Megadrive, aquí, o sea, el Subic y tal, esta es una compilación aparte porque lleva SEGA CD, lleva Megacede y si no de otra manera no cabría las ISO de Megacede, vale, realmente los 16 gigas es porque están todas las ISO de Megacede y le he añadido pues ya, bueno, una compilación rápida de Megadrive, de Megadrive lleva unos 50 juegos, aunque añadiré más, de Master System sí que lleva bastante, lleva bastante chicha, 150 títulos y 32X, catálogo completo pues porque ocupa poco y pues pues ahí está, y de Megacede 20 juegos, tiene 21 ahora mismo pero lo voy a dejar en mente, me voy a cargar uno que ya os diré cuál es, y lo que os quiero enseñar es este Pop Full Mail que es un grandísimo juego de Megacede y pues me voy a echar un bici, yo creo, es como mucho 20 minutos más o menos, ahora mismo es la 1 y 20 de la mañana, celita, y bueno, ah, os voy a enseñar la BIOS de Megacede, que esto, Megacede tenía un memoria interna y luego aparte podías un cartucho de memoria RAM para gestionar como Saturn, de acuerdo, pasaba de la memoria interna a la RAM, ahí me dice que, sí, bueno, paso, pues aquí puedes gestionar, pasar de Megacede a la RAM y tal, este juego va a la partida, es un juego muy interesante, es un juego que no es exclusivo de Megacede, entre comillas, salió para TurboGraf, para PC9, Working Designs, pero le ha pegado un viaje sega y es muy rollito Monster War, es como Monster War 4, como los Wonder Boy, de acuerdo, tiene un rollo, está la intro en CD que es como la de Zelda, como la de Zelda Super Nintendo, no sale nada, sale que hubo un malo, que históricamente una muchacha elfo, un muchacho humano y un monstruo consiguieron sellar el mal y le hicieron desaparecer y bueno, voy a empezar un juego nuevo y a ver si conseguimos llegar al primer monstruo y me lo cargo, ahí mete un mitillo, que yo creo que sí, veis, me está diciendo que ha detectado el cartucho de RAM, que sí, quiero usarlo para cargar, es decir que no, que voy a empezar uno nuevo, ¿vale? internal backup, lo voy a usar para guardar partida, esta centro de Megacede, curiosamente, no tiene nada sexual, lo vais a ver, lo vais a flipar, era del otro día y flipé, dije, joder, no lo he recordado con Tonta Malicia, lo jugué hace unos años y hace poco cuando lo puse, todos los planos me parecen subidos de tonos sacados de contexto, una sexualización gratuita, total y absoluta del personaje, que no tiene por qué, porque es un elfo, es una guerrera súper, o sea, por una vez que llevas un personaje femenino en un videojuego que lleva la batuta y tal, lo sexualizan ridículamente haciendo tomas de las tetas y de la entrepierna todo el rato, es absurdo, es absurdo, ¿veis? Las tetas dentro de Megacede, en el año 93, era una auténtica pasada, era una pasada ver estas cosas, siempre tuve, me quedé con las ganas de tener algo así, nunca tuve Megadrive, ni 32X, ni Megacede, ni muchísimo menos, yo creo que es una de las explicaciones que me he sacado al hacer el tema de la compilación esta, porque es que son todos los cachivaches, me he puesto por dentro todas las cajas de la Master, de la Megadrive, de 32X, porque es que es una espina que tenía clavada de niño, ¿no? Todos esos cacharros de Sega, que los anuncios eran una pasada, bueno, para hacer la compilación me he vuelto a revisitar todos los VHS que regalaban con Superjuegos y con Hobby Consolas, aquellos de Canal Pirata de la Sega, de mezcla explosiva, bienvenidos al próximo nivel, todo eso, todo eso, me lo he vuelto a revisitar, no veas como nos engañaban, vi un vídeo el otro día también de un canal que se llama Duque Airsoft España, me parece que es, que es también un chaval que tiene unos vídeos de estilo como los que hago yo de Petrogofi, ¿no? que sale ahí con sus consolas y tal, es seguero, habla de cosas de Sega y tal, tiene de todo, pero, y sale hablando de Megadrive, de Eternal Champions, y es que es verdad, macho, como nos engañaban en aquella época o las revistas, era súper curioso, pero, era la forma que teníamos en los 90 de tener, de tener información y pantallas de juego y... Pobrecilla Mail, Poppum Mail, lo malo de estos juegos es que nunca llegaron localizados al castellano, nunca jamás, pero ni, ni siquiera hubo subtítulos, Sega la verdad es que pasaba bastante del tema, incluso en la época de Satur, no sé ni siquiera si el Resident, bueno, el Resident Evil 1, ¿no? porque ni siquiera el de PlayStation no estaba localizado, luego que el de Satur tampoco, pasaba bastante del rollo, este juego lo venden como si fuera un Action RPG, que es realmente más de acción que otra cosa, ¿vale? Sí que puedes utilizar ítems y tal, y comprar, hay tiendas y tal, pero tampoco es necesario un gran nivel de inglés, hablan bastante, hay bastantes conversaciones, pero hay texto, con lo cual, te puedes guiar, ¿vale? yo no hablo inglés, ni sé inglés a la perfección, pero... me voy a poner un vaso bocabola mientras que termináis de ver la intro Hey mister, me diga, ¿dónde está la acción en esta ciudad? Estoy buscando una gran bauta y solo tomo los mejores trabajos. Puedes estar en suerte, un nuevo poste se quedó en la bauta de la ciudad, un renegado magician se convirtió en malas cosas, tiene un gran recompensa en él, ¡Gracias! ¡Gracias por la tip! Casi, caminando, caminando... ¡Comes! Casi, caminando, caminando, caminando. Bueno, veis que pedazo de intro, ¿eh? Bueno, pues realmente esa es la historia del juego Popful Mail deja escapar un tesoro o un malo y encuentra en la ciudad esta un cartel de se busca de ese señor mago maligno y va a ir a buscarlo Es un juego de acción aunque tengo el mando de 7 botones configurados solamente funcionan 3, el salto, la espada y abrir menú Como os digo, tenéis ítems un rollito RPG como este elixir que te salva de la vida automáticamente cuando mueres es una vida, realmente y la manzana que nos recupera la vida, ¿vale? No lo he jugado mucho, este juego en su momento para la GP2X Wizz lo bajé y tal, pero la verdad es que tampoco le di mucha caña hace 10 o 12 años La verdad es que se mola de maravilla Mega CD hay mucho bodrio y mucho mucho juego de su época, ¿no? mucho juego de en full motion video y tal pero hay muchos juegos de ese estilo el terminator Sonic CD que son realmente interesantes el texto no se puede saltar porque hay voces pero en opciones se puede eliminar la actuación las voces entonces simplemente es dialog pero está guay lo aprendes a oírlo a a leer en inglés y tal la animación de las caras mientras hablas la verdad es una pasada estamos grabando un juego del 93 y no recuerdo mal lo veis estoy dando y no puedo no puedo ni pasar típico que sale en busca de aventuras y se pierde y debe ser el hijo del jefe de la aldea de los elfos te pide primero que la ayudes y luego que si la puedes llevar con él el diálogo está bastante bien la actuación es curiosa está bien le da un buen salto a la muchacha a ver, no me da la ardilla a esta vale, estos enemigos ya ya empiezan a disparar escudo hacia abajo saca el escudo pop full y se cubre cuando caes de altura creo que te haces daño dice que me va a pagar por dinero lo que haga falta esa es la filosofía de pop full male así que te pagas y te pagas para hacer un hombre de ti, ¿eh? estoy un poco demasiado ocupado y tú parece que un montón de problemas si me hubiera considerado tomarte conmigo te costó como dos milion dos milion ¿estamos hablando de oro? ¿quién crees que yo soy? ¿Slecky Warbucks? ¿me puedo pagar? no me puedo pagar no me puedo pagar no me puedo pagar difícil, niño escucha si no me vas a llevar conmigo y por cierto, creo que es un gran error ¿puedes decirle a los villageros que se están usando? es el menos que puedes hacer Oh, bien ¿ya viste los guardianes de la ciudad? pues se los vamos a hacer todos los juegos de megacd anda, 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 anda pero bueno, bueno todos los juegos de megacd son para tomárselos con bastante calma ¿vale? porque lo bonito de este tipo de juegos en cd pues es ver la intro escuchar las voces si te pones a saltarlo ahí a lo loco pues no tiene gracia no tiene gracia pero si salto por aquí me voy a fostear seguro ahora no voy a intentar rueda ¡yuhuu! ¿ves? ah, que me da alguno no me quiero comer la manzana o la necesito es la para el monstruo el primer monstruo ahora es que la sensación de jugar con el mando de megacd está está bastante guay esto aunque te curas te endiña si empiezas a balancear ya sea mi estampa he perdido la vida muy, muy mal esto va a estar petada de arañas no sé qué es exactamente el matojillo ese que te dan ¡qué es lo que te dan! ¡qué es lo que te dan! un visitante bueno, pues, hola, ¿qué tal? ¿qué hace? ahora es que el juego se maneja bastante bien el control del muñeco es bueno es un juego muy interesante no, 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 no ahí os vayáis ¿esos son tiendas? sí comprar amuleto no, no, no tengo 400 de oro a good for your soul restores energy restauran energía, ¿no? hay que ser o vaso en esto ¿27 piezas de oro que me curan? no, gracias bueno, te compré una naranja y hay bastante, ¿eh? todos me hablan del slick este comprar, ¿qué vendes? o sea, lo tengo realmente y no tengo 500 pavos para un casco ahora me cobra lo mismo por curarme bueno, me está diciendo que ha venido uno antes que yo un muchacho que ha preguntado por su mentor yo creo que va a ser el... vale, si quiero ir a tratearme, quiero entrar a comprar otra naranja no te hace daño hacer animación pero no te hace daño los espadachines no tienen ninguna oportunidad bueno, hola, ¿qué te traes aquí, extraño? I'm male, Poppleman. I'm male, Poppleman. See, I'm looking for a magician called Muttenhead. Muttenhead. There's only two million gold on his head. Oh, well, you're on the right path, because I saw that rotten gingerbread grifter gang pass this way. They're here, Muttenhead, you know. What? They were here and you let them get away? Where are they? Which way did they go? Calm down, male. I'm after those crooks, too. By the way, I'm Namo. If you happen to find them, let me know, and I'll help you nab them. Oh, sure. And let you get the reward? Nice try, Haystack. Well, I'll tell you, bounty hunter. I'm very strong. Just keep me in mind, okay? Pues si me puede ayudar. Me está diciendo que... que mejor que vuelva para atrás. ¿Y qué? ¿Tengo que llegar hasta allí? Efectivamente, es que estaba claro. El mundo araña este no me mola nada, ¿no? No, pero no me dan pasta. La música es muy buena. Pero no parece música CD, la verdad. Joder, ya verás, ya verás tú. Es que no son horas de jugar a la consola, estoy aquí paqueteando porque es que no son horas. Ahora es que para la época... Mega CD era toda una revolución, vamos. El hecho de tener en el 91 o 92 un lector de CDs en casa no era habitual. Yo creo que el primer VHS lo tuve en el 92 cuando nací mi hermano. O sea que realmente... no, antes, lo tuve antes. Lo tuve en el 90 por lo menos. Y... lector de CDs? Bueno, recuerdo la mini cadena que hay a Sony que... que entró en mi casa, que es una locura, vamos. Cuidado con las rocas que caen, las montañas élficas. Aquí no llego. De ahí no, pues suele, ¿no? Este me voy a meter a las rocas. Algo en todo lo que se me da. Algo en todo lo que se me da. Los títulos. Los снимes. Uy estrella de salud fatal, me da una naranja, la naranja no me da absolutamente nada, es una chusta, es que ahora viene un monstruo, que es hasta donde quiero llegar, para que veáis un enemigo, no se yo si voy a llegar porque estoy hecho una mierda. Va bien, ahí va, ahí va... Ahí está con él, ¿no? Hello there! Say, I've watched you slosh your way up here. Most impressive, I must admit. Who are you? I'm male, Popsle male. I'm male, Popsle male. Right now, after a dangerous magician called Muttonhead. Muttonhead. Oh? Muttonhead used to be my teacher. He was once a kind and wonderful person. But then, all of a sudden, he turned evil. ¿Por qué será que se ha vuelto malo, verdad? Bueno, le tenemos que averiguarlo. Actually, I should say I was going after him, but the monster just ahead stopped me dead in my tracks. He's much too powerful for my simple scepter. Don't worry, I'm sure I can take him. Now, a lot of practice lately, this should take long. Okay. Well, be careful. Let me know when it's all clear, okay? Dice que hay un mustro que no le permite avanzar. Boogie male. Dice que hay un mustro que no le permite avanzar. Dice que hay un mustro de delante que es de telita. Y yo aquí tomo vacilo. Ofu male. Vamos a tomar las cerezas. Bueno, las cerezas no están mal. Vamos a decir que el bicho este no es moco de pavo. No sé si es tu da que está bien. Aquí está el colega. Mad Bomber. Entonces vamos a mirar. El truco está siempre en el medio, de su rango. diréis que no lo estoy haciendo nada daño pero lo importante es que él no me da daño a mí porque él hace mucho daño así eran los jefes de zona en las 90 chavales matbomber destruyente matbomber y ya es que está ha abierto el camino ya puedo bajar por aquí bueno chicos pero hasta aquí voy a jugar hasta aquí os voy a enseñar os voy a enseñar otra de las bondades de este juego espera que este se me va a unir al equipo ahora ¿tú? 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 En el menú podemos guardar partida en cualquier momento y voy a guardar partida que me he guardado en la memoria del Mega CD la verdad es que es un juego bastante interesante no sé cuál largo será pero está bastante bien ¡epa! pero bueno estos son jodidos eh ya empezamos con cachubaches ya empezamos con cachubaches bueno chicos pues hasta aquí el gameplay de esta semana espero que os haya gustado eh jugar poco un mail porque la verdad es que es un juego bastante interesante de lo mejorcito que hay en el catálogo de Mega CD hay una versión para PC Engine pero es distinta pero bueno así y lo más similar que hay en Cartouch yo creo que es Monster Wolf 4 porque es bastante parecido así que nada chicos un placer ¡hasta luego! no 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 no